de Rawson para, bueno, que nos cuente un poco de toda esta problemática. Elías, Jorge Pereira, Omar Andrade, los saludos, ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Jorge, hola Omar, ¿Cómo ando? Buen día, gracias a toda la audiencia. Cuéntenos, Elías, ¿Cuál es el el problema? ¿Por qué no se está concretando la recolección de residuos hoy en el departamento de Rawson? Bueno, en el día de hoy, igual que en el día de ayer, hubo, ahí está un paro producido por el gremio de SUEM, un paro un tiempo indefinido tomando en cuenta la, bueno, yo les cuento el principio de esto, hace un tiempo atrás en la Cufra del Intendente, cuando estaba de licencia por la operación que se presenta, el ente de SUEM presenta el pedido para la apertura paritaria, para empezar a tratar diferentes temas, en lo cual el Intendente de turno, que era Presidente del Consejo en ese momento, da el ok para hacer la apertura paritaria, y el gremio, otro gremio que también tiene representatividad acá en el municipio, que es un PCN, presenta un recurso de amparo en la justicia, solicitando que esas paritarias no se realicen, o en realidad, solicitando participar de estas paritarias. Bueno, la justicia lo toma, manda a frenar las aperturas paritarias, y esto ha generado una suerte de malestar en el gremio de SUEM, que desde el viernes de la semana pasada, en realidad, con una suerte de asamblea, en la cual se hizo una asamblea de día completo, no se trabajó, y a lo que hace ayer y hoy, bueno, deciden tomar esta medida de fuerza, en la cual nosotros consideramos que es ilegal, y les comento por qué. Esto se llevó a la Subsecretaría de Trabajo, y en el día de ayer la Subsecretaría de Trabajo llama a una conciliación obligatoria, y al lunes a las 10 de la mañana, en donde se presentan las partes del municipio, la parte legal del municipio, los abogados, y la gente de SUEM, en donde se llega a un acuerdo de pasar un cuarto intermedio hasta el lunes de la semana que viene. Esto se considera de que hasta tanto, hasta el lunes de la semana que viene, no se tiene que generar ninguna clase de protesta ni de paro, debido a que hay una conciliación obligatoria en curso. Claro. El gremio no ha acatado esta línea de la Subsecretaría de Trabajo, y bueno, decide frenar actividades. Esto no quiere decir que es el 100% del personal municipal. Hola, hola. Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Estaba entrando una llamada al teléfono. Bueno, no es el 100% del personal municipal, en realidad, la parte de los personas afiliadas del gremio de UPCN y personal, compañeros municipales que no están afiliados a ningún gremio, están realizando su actividad normalmente. Nosotros, como la determinación que ha mandado el Intendente, que ya está en ejercicio, obviamente, más allá de como la experiencia del postoperatorio y recuperación que está llevando a cabo, es enfocar todos los recursos, principalmente en el área de servicio público, en la parte de la pieza. Así que hemos armado equipos, hemos reorganizado equipos y estamos saliendo inclusive con turnos de noche también para poder alcanzar este servicio. Bien, claro, pero ese, imagino, insuficiente porque no está todo el personal que se requiere, el personal necesario y trabajando, ¿no? No, seguro, siempre esto se va a ver afectado. Lastimosamente, esta clase de acciones que en un resumen prácticamente es una acción de un reclamo de un gremio a otro, en la cual se ve afectado el ejecutivo municipal y principalmente el vecino, genera esta clase. Un día en Rawson que no se realice la regulación de residuos, es muchísima basura, un departamento de habitantes. Y que, bueno, dado de que el viernes ya venimos con esta falencia, se ve, se ha visto realmente reflejado en los barrios. Yo recién llego de estar recorriendo los barrios junto a otros funcionarios, viendo cuál es el estado de cada uno. Y, bueno, estamos trabajando para poder llegar a regularizar este servicio. Estamos trabajando con, como te comentaba, con personal que no se ha adherido al paro, inclusive también algunas cooperativas de limpieza que tenemos, que también solidariamente han cambiado su función y se han puesto a trabajar principalmente con el RCU, que es el Servicio de Salud Urbano, el de todos los días, que al no levantarlo genera focos infecciosos, así que estamos poniendo toda la fuerza para poder regularizar este servicio. Robert, ¿qué va a pasar con el personal que no se presentó a trabajar hoy y continúa con la medida de fuerza? Bueno, a ver, determinando que es todo un paro ilegal, como les comentaba recién, el personal que no ha asistido a trabajar o que ha venido y no ha prestado servicio de colaboración, bueno, va a tener su dispuesto correspondiente de los días. Vos sabés que hemos tenido muchas quejas sobre, fundamentalmente, sobre los vecinos del barrio Zutiajib. Primero no podían hacer la recolección porque estaba en el tema de las cloacas, pero ya el tema de las cloacas pasó, quedó un poquito para atrás y ahora hace bastante tiempo que no pasan por ahí. ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, habría que ver cuál es el caso puntual del barrio. El Zutiajib sí está hoy intervenido con cloacas, están haciendo los trabajos de cloacas, que es del plan que anunció el intendente junto con el gobernador, que es todo el ramal oeste que viene en lo que es el barrio Güemes, Gualilán, también toca la parte de Zutiajib. Pero habría que ver cuál es el caso puntual de ellos. Zutiajib tiene un sistema de recolección tampoco con contenedores, habría que ver cuál es el inconveniente, pero se está brindando, se ha venido brindando el servicio. Servicio de recolección es un servicio que acá en Rawson es de todos los días, excepto el día domingo, pero todos los días se hace el trabajo de levantamiento del RCU. ¿Cuánto es más o menos aproximadamente, así a grosso modo, el personal que desempeña esa tarea, Robert? Y en la Secretaría de la Secretaría Dependiente de Servicios Públicos hay un personal alrededor de 700 personas, más o menos, la que están en realidad eso es el servicio que compone también a la parte del recolector de basura con los camiones de caja abierta que le llamamos nosotros, que levantan todo lo que es el residuo verde, la parte de escombros y todo lo demás, y además la parte de parques y paseos que es en aquellos que mantienen todos los espacios públicos. En recolección puntualmente deben ser alrededor de 200 compañeros los que realizan esta tarea diaria, que es una tarea realmente, a ver, en esto hay que dejar algo claro, nosotros siempre valoramos muchísimo el trabajo que hacen los compañeros. Yo soy un compañero municipal, llevo 10 años trabajando ya en el municipio, realmente conozco, he tenido a cargo la Secretaría de la Dirección de Servicios al principio de la gestión anterior, y realmente conozco del trabajo que realiza cada uno, del esfuerzo que se hace. Lamentablemente en esto van a, como decía, no es el total de los compañeros locales, y muchos compañeros que también están afiliados al Gremio SOM, que capaz que no están entendiendo la legalidad de esto, y cómo se está procediendo de una manera que no tiene que ser, y que lamentablemente van a terminar siendo afectados en su sueldo después, con respecto a esto, que es una lástima y más a esta altura del año, que sabemos que viene la fiesta y todo lo demás. Bien, ¿qué tendría que pasar Elías entonces para que se normalice el servicio pronto? No, esto ya está en manos de la justicia, nosotros, acá hay dos temas, hay una parte de la justicia que tiene que definir la participación o no del gremio FSN, que eso se está evaluando en el cuarto jugado, en el marco después, y por otro lado está la subsecretaría de trabajo, que ha llamado a la justicia obligatoria de cuarto intermedio para el día lunes, y en lo cual nosotros estamos informando de todo este, de todo esto que está sucediendo, de este paro, y que imagino que se tomarán las medidas pertinentes hacia el gremio por este accionar que no tiene que ser. No tenemos claro cuánto va a durar esta medida de fuerza, realmente llamamos a cada uno de los compañeros que entiendan que esto no es la manera de hacerlo, que al fin y al cabo, yo lo vuelvo a insistir, siempre se lo dije a todos los compañeros que la basura no desaparece por arte de mágica, a veces hoy no va a ser una recolección, no quiere decir que mañana no va a estar, o sea, los mismos compañeros después se ven perjudicados porque tienen un montón de trabajo más, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, pero mientras tanto estamos organizando, como les contaba, todos los equipos que tenemos para poder solventar y poder cumplir con este servicio porque al fin y al cabo, el raucino no tiene que sufrir estas consecuencias que las viene sufriendo desde el principio de semana con la basura que está hoy en el departamento. Elías, muchísimas gracias por aclararnos y bueno, y darle información precisamente al vecino, ¿no? Que es el damnificado y que necesita una respuesta, quiere una una respuesta, bueno, de algún modo este creo que hemos logrado el objetivo de que el vecino conozca cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, ¿no? Así que le agradecemos por este contacto. No, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias. Muchas gracias, Robert. Bueno, el tiempo para más. Sí.